Friki que en favor del Sikis, ya lo jugaron, ya Leonardo Ikencara, tiene pase y se lo encuentra Artese. El francés necesitaba el try convertido para darlo vuelta y tenía una buena ocasión. Y Felipe, con Tempovi, termina pateando un drop. Es más, el... Campo Dónico. Buen remate a las espaldas de Tomás Leonardi. Tomás que tiene esa pelota, lo tiene a Serra. Y Zahafa, y gana metros impresionante. ¡Valá, y gana metros! ¡Valá, y gana metros! ¡Valá, y gana metros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Again Votma! Ondocio Strong defence here again Playing straight through the point of contact on the blue jerseys Goes to the front Goes to their strengths, the drive Communication Jonathan McQueen Dangerous flight 4 Here's the Santiago Iglesias Johann Steinman coming on the field The scrum feed to the pump at 15 Even though they did knock on The Who 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 ¡Gracias! ¡Gracias!